El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua se roba las primeras planas de los medios. Sin embargo, detrás de esta noticia existe una larga historia cuyos detalles no todos conocemos. Para conversar sobre la perspectiva histórica del proyecto canalero, se encuentra con nosotros Janger van der Post, ingeniero holandés que ha estudiado durante años la historia del canal interoceánico en Nicaragua. Gracias Janger, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. El principal referente histórico que tenemos nosotros tiene que ver con la fiebre del oro en Estados Unidos y la ruta que abrió Cornelius Vanderbilt. Sin embargo, la historia del canal en Nicaragua data de las colonias o incluso de antes. Bueno, lo de antes no existe, digamos, información escrita. Pero desde la llegada de Colón a estos lados sí existe el deseo de buscar una ruta marítima hacia las islas de India, de Asia. Y cuando Colón se dio cuenta de que las islas que encontró eran islas no asiáticas, estaba buscando frenáticamente ya por una pasada marítima. ¿Cómo solucionar el problema entonces? Exacto, porque de repente se encontró ahí una masa de tierra que no podía cruzar. Y cuando Balboa encontró en Panamá en 1513 el Pacífico, se dio cuenta de que había un gran lago, un gran mar al otro lado. El proyecto tiene ahora una dimensión casi nacionalista, irónicamente. Sin embargo, en la época de la colonia, antes de que Nicaragua se definiera como país, ya estaba en el radar de los políticos y de los líderes de ese entonces hacer un canal por aquí. Sí, pero al mismo momento, por sus políticas económicas y comerciales, la metrópolis, España, no quiso que se abriera demasiado la comunicación, porque eso abriría la posibilidad de comercializar entre las colonias. Y eso no era el trato, querían ganarse ellos en Madrid o en Sevilla. Entonces, por un lado sí estaban buscando una ruta hacia Asia, pero por otro lado querían también cerrar la ruta, por lo menos para extranjeros. Entonces, para que solamente los españoles podrían aprovechar de esto. Y eso sería muy difícil al abrir un canal. Los mismos Estados Unidos tuvieron varios intentos en falso de iniciar el canal. Sí, sí. En realidad, el primer intento americano era ya en 1825, cuando el nuevo gobierno federal, independiente, unos tres o cuatro años, hizo una licitación y ahí ganó un norteamericano, un Aaron Palmer, un negociante de Nueva York. Pero se duda mucho si eso fue realmente un intento verdadero o sincero, porque se tiene muchos ribetes de especulación. Entonces, sí obtuvo la concesión, pero lo trató de vender en vez de realizar. Pero más luego, y precisamente a raíz de esta fiebre de oro en medianos del siglo XIX, sí se interesaban mucho más los norteamericanos. ¿Existe la preocupación sobre los temas ambientales conectados con el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza? Ese es un fenómeno bastante reciente. Sí, sí. Si se mira a los proyectos y las propuestas, desde en realidad hasta incluso en la primera mitad del siglo XX, la parte del medio ambiente no jugaba ningún papel. Era al revés. Todo el mundo consideraba que abrir la selva salvaje era brindar civilización. Entonces, por eso también el interés en muchas concesiones de dar también tierras a colonizar al lado del canal, que fue una interesante fuente de ingresos para la empresa canalera, ya antes de terminar el canal, para tener ya vendiendo grandes lotes para colonos supuestamente europeos. Todos estos intentos por desarrollar el canal por Nicaragua han implicado la cesión de la soberanía. ¿Eso es una condición sine qua non para un proyecto como este en un país pobre? Bueno, el asunto es que, a pesar de que mucha gente dice que siempre ha sido un sueño nicaragüense el canal por Nicaragua, en realidad ha sido más que todo un sueño de los capitalistas y, últimamente, norteamericanos. Porque aquí no existe suficiente dinero para llevar a cabo una obra tan grande. Ni siquiera si juntamos los esfuerzos de todos los países centroamericanos, imaginando un sueño de unificación que trabajar en esa dirección. Sí, pero durante la federación, cuando estaban los cinco países juntos, no se logró en realidad nada. Entonces, la dependencia del capital extranjero hace que, bueno, hay que dar algo en cambio para los grandes riesgos que corren los capitalistas al entrar en este tipo de proyectos. Finalmente, Estados Unidos desarrolló su proyecto de canal a través de Panamá. Y eso conecta un poquito con ciertas rivalidades que pueden existir entre los países. No solo con Panamá, sino también con Costa Rica. Sí, pero lo interesante con Costa Rica es que ellos nunca desarrollaron ninguna propuesta propia. Era más que todo porque hasta finales del siglo XIX, todo el mundo estaba pensando más que todo en el río San Juan como conexión entre el mar Caribe y el lago de Nicaragua. Y los costricentes pensaban en este sentido igual. Pero sí querían aprovechar también. Entonces, por ser un río limítrofo, no es tan raro de que ellos también quisieran participar en las hazañas. Pero los nicaragüenses estaban celosos por otro lado. Entonces, quisieron hacerlo dentro de su propio territorio. Entonces, les cayó bastante bien que el río como tal es todavía territorio nicaragüense. Pero el problema limítrofo con Costa Rica sí ha sido siempre un poco un problema. Porque para los inversionistas extranjeros siempre necesitaban entenderse tanto con el gobierno nicaragüense. Como con el gobierno nicaragüense, sí. Como vos mencionabas que el canal se presenta como un sueño, digamos, entre comillas, nicaragüense. ¿Cuál debería de ser la actitud del ciudadano frente a un proyecto de esta naturaleza? ¿Se está, digamos, romantizando demasiado el proyecto canalero? Es un poco difícil de decirlo. Pero sí es cierto de que en el pasado el canal como tal jugaba un gran papel también en la vida política nicaragüense. Para los primeros gobiernos, después de la independencia, ha sido una fuente de riqueza y por lo menos ingresos. Porque las arcas estatales estaban vacíos y con las guerras se quedaban vacíos siempre. Entonces, un canal como fuente de ingresos siempre ha sido muy interesante. Pero lo raro es que eso solamente fue entendido por los gobernantes. La élite económica en el país, que estaba muy interesada en la ganadería y más después en lo de café, para ellos el canal no era una cosa muy importante. Entonces, y mucho menos para el pueblo común, porque era una cosa bastante larga y siempre pasaba en el sur del país. Entonces, no mucha gente vivía en estas zonas. Entonces, para la gran mayoría de la gente era una cosa lejos, lejano. ¿Puede ser un proyecto de esta naturaleza la solución a todos nuestros problemas o la llave para el desarrollo del país? Depende. Depende mucho de cómo se va a insertar este proyecto en la economía. Como por ejemplo se ve ahora a Panamá, hasta el año 2000 estaba el canal bajo la administración norteamericana. Desde este momento es administración panameña. Y se hace bastante bien. Y también se nota que existe un cierto despegue económico en este país. Pero debería depender de otras cosas también. Entonces, no se puede decir que el canal como tal es el único que hace despegar a la economía. Pero puede ser un contribuyente bastante importante. Después de tantos, digamos, inicios en falso, pareciera que ahora sí el proyecto canalero se va a concretar en Nicaragua. ¿La situación particular que tenemos en este momento tiene eco en algún episodio del pasado? Bueno, es un poco difícil porque en cada época las condiciones y situaciones eran diferentes. Y, bueno, en mi investigación también salió de que las razones por qué no se realizó hasta ahora el canal varían mucho entre la época colonial, que eran razones muy diferentes. Pero una constante, se podría decir, es que para tener éxito se necesita por lo menos un buen plan. Es un plan técnico que, bueno, me imagino que en estos momentos sí, perfectamente podrían desarrollar. Pero a la par se necesita financiamiento ya asegurado porque en varios casos en el pasado sí se trató de empezar. Incluso una vez se empezó de verdad, pero con demasiado poco dinero. Sí, eran hacer incluso escalaciones en Georgetown. Sí, por una milla, digamos, kilómetro y medio. Y todavía existe este trazo. Pero la empresa falló porque no tenía suficiente dinero asegurado. Entonces, en este momento, otra vez, es una condición clara. Y al final, pienso también de que no solamente la empresa que va a ejecutar debe estar lista para este trabajo, sino también el gobierno nacional. Porque es una cosa que realmente influye a profundidad en el quehacer del país. Tu estudio, titulado Un largo camino sinuoso, se editará el próximo año por el Instituto de Historia. Sí, es un estudio que pude hacer a través del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Ha sido una muy interesante oportunidad porque como ingeniero civil, el tema ya es de mucho interés. Pero además, mi afición por la historia era una perfecta combinación para dedicarme más o menos año y medio en estudios. Jean Van der Poos, gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de la publicación. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.